en esta ollita vamos a poner a coser los guineos maconcho puede ser toda esta gaja que tengo aquí vamos a ver son 4, 6, 8, 10, 12, 13 guineos para aprovecharlos claro no quiero que se me vayan a arruinar vamos a hacer todos estos y los voy a lavar ahorita que ya los tengo así pues pues separados porque pues uno no sabía cuándo los telas le puede echar de la basura que tienen entonces mejor lavarlos pero que no me caben lo voy a hacer en dos ollitas así que 12 13 majonchos para un poquito de arroz que les voy a ir diciendo la medida que voy a utilizar finalmente logré que me escupieran todos los majonchos en esta ollita le quite el tronquito y miren ahí están ya vamos a esperar que cambie el colorcito a cafecito y los vamos a sacar para ir pelando porque ya van a estar en su punto y vamos a estar utilizando tres cuartos de taza de arroz para sopa lo voy a agregar aquí yo ya lo tengo previamente lavado este ahorita le voy a agregar la cantidad de agua redoblar la taza prácticamente que tengo aquí y para comenzar a que comience a ablandar este poquito que ustedes ven se va a hacer muchísimo como crece y todo así que vamos a agregar el agua puse el agua y le voy a poner estas tres bajitas pequeñas de canela y le voy a poner unas cuantas pelotitas de pimienta corta para que agarre un sabor más bueno así que te vamos a poner fuego la vamos a tapar y que comience a hervir para que ya el arroz se crezca y ya esté listo para agregarle el majoncho aquí de que hasta aquí así le voy a poner esta mitad de la mitad del atado de dulce vamos a esperar que despida así con el poquito de agua que le ha quedado ahorita que le acabo de echar la panela le echo la leche y ahí se va a ir disolviendo el pedazo hacia fuego bien lento pero no hay que dejar de mineral para que no se nos vaya a pegar ahí poco a poco miren va despidiendo ahí se va viendo los cafecitos y vamos a esperar un ratito y hay que irlo probando si está simple o si no pues hay que ponerle un poquito más de azúcar lo que está allá el arroz vamos a pelar los guineos miren cambiaron un poquito su colorcito vamos a ir echando en la misma olla y huelen delicioso un olorcito tan agradable esos guineos son como entre aciditos y dulcitos a mí me encantan la verdad son de mis favoritos aún para mí siento que no se me gusta más que los plátanos y pues hay cada quien la verdad y vamos a terminar ya para el final le puse 12 porque yo me comí uno que estaban buenísimos incluso si usted no quiere hacer torta y tiene muchos pues para que no se desperdicien puede dejarlos nada más así y vamos voy a comenzar yo con un machacador a aplastarlos para que ya se vaya haciendo tipo puré tengo listo el guineo así que lo vamos a ir a agregar al arroz ya con la leche y todo que le falta un poquitito fría casi está un poquito de guineos miren la cantidad que se hizo la verdad es que nada cantidad bastante moderada para nosotros dos y pues que más se puede compartir mucho que mejor en este momento le voy a agregar ya el guineo para que comience ahí en agarrar saborcito con toda mezclarse y por supuesto que quede con el saborcito como a leche así que vamos a revolver todo esto para que se vaya integrando miren esto huele pero delicioso no tienen que quedarle ahogado porque si no pues no se va a cocer en el horno ahora no lo voy a hacer con leña lo voy a hacer así más al estilo de horno de cocina porque pues si no todos algunos no tienen la cocina de leña entonces hay que hacer recetas también así con horno de cocina así que miren cómo va quedando esto no está líquido me gusta que el atado vaya despidiendo poco a poco no tengas miedo de las cacerolas de las joyas que se lo vayan viendo así es normal esto le sale rapidito con agua la dejarla andando y eso está listo así que un poquito más que se nos derrita ya este pedacito nada más de atado de dulce o panela como ustedes le puedan llamar y vamos a comenzar a engrasar ya el molde para irlo metiendo al horno voy a estar engrasando el molde con un pedazo de mantequilla aquí en las rodillas en el centro y en los lados por supuesto para que no se nos vaya a quemar esto lo pueden engrasar con margarina con manteca nieve que le conocemos aquí o manteca normal lo importante es que no se vaya a pegar lo de lo de la mezcla y para que podamos obtener una consistencia rica a mí me gusta ponerle mantequilla porque un sabor se le siente súper diferente al de la margarina porque son bien distintos la margarina pues es con sal y todo eso y esta pues no lleva sal y el sabor es diferente así que lo vamos a dejar así para agregarle lo demás miren así es como me quedó la mezcla y cabal cabal pero cabal para el molde ver ni más ni menos al final yo decidí quitarle la pimienta gorda y los pedazos de canela porque no me gusta que me salgan cuando cuando ya estoy comiendo y más seguro así por si algún niño come así que vamos a esparcirlo aquí y miren ahí se veía lo de la mantequilla que no permite que caiga la la mezcla directamente en la orilla y que se pegue así que miren ahí está calientito un poco no vamos a dejar nada desperdiciado ni en la cuchara así nos han quedado así nos han quedado y no crean que no le vamos a poner el toque final como de que no me encanta ponerle muchísima ajonjolí y pues eso es lo que le vamos a poner ahora vean bien rellenito de ajonjolí por todos lados esto es muy opcional si le quieren poner o no si lo quieren dejar sin nada pero aparte que le da un buen sabor se le ve súper bonito así por encima lo adorna bastante y pues como les digo es a su gusto nosotros aquí en el salvador lo sabemos hacer así y pues me encanta ponerle demasiado yo por mí le echar a la bolsa pero no mejor no mala onda pero si cuando uno siente los granitos no es como grano pero cuando uno lo muerde así se siente tan bien porque siente el sabor de la ajonjolí con el vino leche no hombre miren qué hermoso así que el horno ya está precalentado y lo vamos a llevar a que se cocine en el horno así que a esperar y luego les digo cuánto vivir cómo vaya y adoro esto ya está así que lo vamos a pagar para que se enfríe y probarlo por supuesto ya se enfrío entre unas tres horas más o menos y ahora sí la vamos a probar miren qué vuelta quedó bien hechita con mucho ajonjolí y bien doradita y por fin llegó la hora de partir esta torta que se ve súper deliciosa vamos a ver vamos a probarla pues le puse bastante ajonjolí porque a mí así me encanta y quedó bien doradita esta torta no se puede partir así caliente porque prácticamente es como el budín se hace como aguado así bien feo que o sea no queda bien el corte pues así que les sugiero que mejor dejen que se enfríe y miren esto como quedó o sea totalmente cocido aquí estoy a la hora para todo pero qué le pareció muy rica darrio verdad 10 se doró de arriba y de abajo muy rica muy rica vamos a ver un cabal y con ajonjolí riquísima está no creía que me saliera también pero creo que me la como toda si va rica hasta esta azúcar está rica si es que no le puse solo la panela bien buena bye papi qué dice usted está sabiosa está muy bueno para ti que es de gusto extraño es que sin azúcar eso es lo que yo quería porque no está brava porque está bueno ya aquí opinaron porque si está buena de verdad miren pues